En esta ocasión vamos a ver cómo quitar el botón de búsqueda en Windows 11, este botón que se muestra en este lugar en la barra de tareas, ya que se hace innecesario puesto que si le damos un clic al botón del menú de inicio, en la parte de arriba también está la barra de búsqueda de Windows 11, por lo que este botón está ocupando espacio y para quitarlo de la barra de tareas lo que hacemos es lo siguiente, vamos a poner el puntero del mouse encima de un área vacía de la barra de tareas y le vamos a dar un clic derecho, luego vamos a seleccionar esta opción que dice configuración de la barra de tareas, le damos un clic y al hacerlo aquí te aparecerá estas opciones y en la primera opción que dice buscar, esta que se encuentra en este lugar, del lado derecho vemos que está el botón para activar y desactivar el ícono de búsqueda en la barra de tareas, entonces en este ícono en forma de switch de la opción de buscar le damos un clic y al hacerlo vemos que ya se ha desactivado la opción de buscar, por lo que ya no nos aparece en la barra de tareas el botón de búsqueda que teníamos hace unos instantes y ahora si hemos ahorrado espacio en la barra de tareas y ahora si le damos un clic en el botón del menú de inicio vemos que ya nos quedamos con la barra de búsqueda dentro del menú de inicio y que cumple la misma función del botón de búsqueda y ahora si le damos un clic en la barra de tareas el botondón de búsqueda